¡Ajua! He grabado este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Pues si acaso quieres rezar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Ay mamacita! ¿Qué haces con mi corazón? ¡Ay mamacita! ¡Ay mamacita! Te voy a ir a esperar, te voy a ir a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar